Mi nombre es Florencia, tengo 19 años, soy de Argentina, soy humanista y este año me tocó participar en esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y me tocó contactar con mucha gente que necesitaba este llamado hacia la paz, que se sintió alegre y feliz de poder participar y que de algún modo se acercaba preguntando y notando la importancia que tiene esta marcha para el futuro, para llevar un poco de esperanza y del futuro y poner un poco de luz a esta realidad que a veces nos choca en la cotidianidad y cuando abrimos los diarios y vemos las noticias.